Diego, el pan. ¿Hola? ¿Hola, Kiera? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Avísame si me escuchas, por favor. Y si tenés alguna dificultad, mándame por el chat de WhatsApp. Buenas tardes, profe. ¿Hola, Kiera? ¿Todo bien? Sí, ¿y usted? Todo bien. Disculpame las demoras. ¿Qué tema en particular querés ver? Decime cualquiera de los que necesites. ¿El último? ¿El último que me mandaste? El de proporcionalidad. Ah, bien. Ahí se lo... Sí, bien de 10. Sí, bien de 11. Sí, bien de 11. Sí, bien de 11. Sí, bien de 11. Dos segundos, dame, por favor. Tengo varias ventanas acá. Tengo varias ventanas. Tengo varias ventanas. Tengo varias ventanas. O sea, ¿te manda por qué medio? ¿Te manda por WhatsApp? Por WhatsApp. Sí. Y también lo sube a Classroom. Lo sube a Classroom. Y de ahí ustedes lo elaboran solos en la casa, digamos, así. ¿Y ahora tenés tiempo disponible? Ahora sí. ¿Lo único que te falta aprender es eso? Sí, es lo único. Y en los dos trimestres anteriores, ¿cómo estás? ¿Te dijo algo? Sí, me dijo que complete tareas para que pueda acreditarlo. Ah, o sea, ¿todavía podés? Sí, puedo acreditar, tengo que completar tareas y hacer un práctico evaluativo. Y listo. Y listo. Y listo. Buenísimo. O sea, que no es necesario, ¿todavía no te quedás hasta diciembre? No, todavía no. Tengo hasta el 4 de diciembre para presentar. Ah, bien. Bien, bien, bien. Un montón de... En ordenar mis cosas, pero ahora ya tengo tiempo disponible para todo. Dos segundos. Termino. Voy a copiar y pegar. Estoy viendo la clase. Anterior. Ahora, voy a copiar. はい. Hoyused, 처음 ho delos? No, Vuelo. En, Sí, estoy viendo la clase. ¿Vao? Sí. No, CD, sí. marijuana. Listo, ya casi termino. Ahora, ¿dónde está la imagen que me mandaste? Aquí hará. Y fija cuál de las ciencias de las zonas forman una proporción. Bien. ¿Leíste un poco la consigna, la teoría? Igual acá la vamos a leer paso a paso, pero quiero saber si más o menos leíste algo. Gracias. 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 Bien. Aquí vamos a trabajar con dos conceptos aparte de los que están acá. Bueno, con este sí. Razón y proporción. Vamos a lo que es razón. Razón entre dos números AB es el cociente entre A y B. Esto quiere decir, para comprenderlo, simple. Una razón es una fracción entre los números A y B. Cociente es lo mismo que división. Por lo tanto, sería lo mismo también que la fracción. Esto es la división entre A y B, que sería una razón. Y se puede expresar como una fracción. ¿Me entendés? Sí, profe. Bien. Por ejemplo, la razón entre 10 y 2 es 5. O la división entre 10 y 2 es 5, se podría decir. Y se escribiría de esta manera. ¿Me seguís? Y lo mismo, la razón entre 0,15 y 0,3 es un medio. Porque si nosotros hacemos 0,15 sobre 0,3, nos da un medio. Podés poner en la calculadora 0,15 dividido 0,3 y te va a salir 0,5 o un medio. ¿Estamos? ¿Sí, no? Sí. Sí. Ok. Después también es importante ver los conceptos anteriores. Que son estos. Estos numerador y denominador. Tenemos claro eso, ¿no? Sí. Bien. Pero también se pueden llamar el dividendo y el divisor. Porque es una división. Y también se llaman antecedente y consecuente. No te olvides, por favor, de eso. Porque pueden aparecer en algunos problemas. ¿Sí? Bueno. Después constante, aquello que no cambia. Y variable, aquello que sí cambia. Por ejemplo, te lo hago fácil. 2x igual a 1. 2x igual a 1. En este caso, el 2 es una constante. 1 es una constante. Y x es una variable. ¿Me seguís? Sí. Bien. Las variables generalmente... Bueno, en este caso era una incógnita. Pero habitualmente las variables, o sea, los valores que pueden cambiar, se simbolizan con letras. Bien. Proporción es una igualdad entre dos razones. Acordate que las razones son las fracciones. Aquí tengo una razón y acá tengo otra razón. Si el resultado es el mismo, entonces esa igualdad se llama proporción. ¿Me seguís? Por ejemplo, viste que la razón entre 10 y 2 es 5, ¿no? Pero resulta que la razón entre 50 y 10 también es 5. Entonces, yo podría escribir que 10 medios es lo mismo que 50 sobre 10. Porque las dos razones me dan el mismo valor. Entonces, cuando yo tengo dos razones que tienen el mismo valor, puedo escribir las igualadas y así se forma una proporción. ¿Me seguís? Sí. Bien. Habiendo dicho eso, es que podemos ahora ya comprender qué es lo que quiere decir esto expresado simbólicamente. Si esto y esto me dan el mismo resultado, tengo ahí una proporción. ¿Sí? Sí. Entonces, por otro lado, tanto A como D se llaman extremos y B y C se llaman medios. Siempre ten en cuenta el vocabulario. Medios y extremos. Bien. Vamos al primer ejercicio. ¿Cómo haríamos para saber si estas razones pueden formar, por ejemplo, si esta razón puede formar una proporción con otra de las razones? ¿Dividiendo? Claro. Efectivamente. Una es dividiendo y otra simplificando. También podría ser. Esta fracción es irreducible. No se puede simplificar. Pero a esta le puedo sacar la mitad, que sería la mitad de 10, 5, y la mitad de 8, 4. Entonces, acá tendríamos lo mismo que 5 cuartos. Y así simplifico todo lo que pueda, y lo que no se puede lo dejo como está, y lo que me dé el mismo resultado, quiere decir que ahí podemos formar una proporción entre las que me den lo mismo. Si te es más fácil hacerlo dividiendo, lo haces dividiendo. ¿Les deja usar calculadora, verdad? Sí. Bien. Entonces, acá 3 dividido 5 nos da 0,6. 10 dividido 8 nos da 1,25. 60 dividido 25 nos da 2, 2, déjame pensar un ratito. Acá tendríamos la quinta 12 y la quinta 5. 12 sobre 5 nos da 2,4. Y así, por favor, ¿podrías realizar todas las divisiones? Bueno, profesor, voy a buscar mi calculadora. Vale, vale. ¿Profe? Sí. A ese punto ya lo realicé. Ah, bien. Entonces, ¿no tenés dudas? No. Bien. Entonces, lo hice, pero como lo hizo la profe, pero no entendí, solo lo copié. Ah, bien. Igual, ¿estás entendiendo lo que yo te dije hasta acá? Sí. Bien. ¿Y con la profe qué hicieron? ¿Dividieron y pusieron el resultado decimal así como lo estoy poniendo ahora? No. Dividimos la A, tres quintos, con todos los, con todos los otros puntos, las otras fracciones. Y en donde nos dio igual lo pusimos como resultado. O sea, 3 dividido 5, 0,6. Así. Ajá. Y el D también da lo mismo. 12 dividido 20 da. Claro. Entonces, A y D forman una proporción. Sí. Y lo pusimos así. Bien. Exactamente. Es eso lo que estábamos por hacer. Por eso estaba poniendo los resultados de todas las divisiones. Y lo que den igual es porque son una proporción. ¿Sí? Entonces, A y D, por ejemplo, 3 quintos y 12 sobre 20, ¿verdad? Ajá. 3 quintos y 12 sobre 20 son iguales, me forman una proporción, porque la división de ambos me da 0,6. Y estos son los medios y estos son los extremos. ¿Se entendió? ¿Qué hará? Sí. Sí. Sí, por ejemplo. Ajá. ¿Se me escucha? Ahora sí. Bien. Ahora fíjate que 2 quintos es igual a 8 sobre 20, porque 2 dividido 5 me da 0,4. Y 8 dividido 20 también me da 0,4. ¿Me seguís hasta acá? Sí. Sí. Y ahora resulta que acá hay una propiedad de las proporciones que me dice que la multiplicación de los medios me da lo mismo que la multiplicación de los extremos. Fíjate, 2 por 20 ¿cuánto es? 40. ¿5 por 8? 40. Exactamente. Entonces esa es otra manera de fijarnos, de darnos cuenta. ¿Se entiende? Por eso dice, se cumple que el producto de los extremos nos da 40 y el de los medios nos da 40 también. Medios, extremos. ¿Entendido? Sí. Bien. Y ahí está la propiedad ya escrita en forma general con letras. Si yo tengo esta proporción, se cumple que a por d es igual a b por c. ¿Sí? Sí. Ahora, supongamos que yo conozco el valor de a, conozco el de c y conozco el de b, y no conozco este valor, el de x. Y aquí había una fracción. a sobre c es una fracción y b sobre x otra fracción. Y son proporciones, o sea que son iguales. Esta fracción es igual a esta otra fracción. Por lo tanto, a por x es igual a b por c. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Me seguís? Sí. Bien. Y si yo despejo x de acá, de esta ecuación, a tendría que pasar dividiendo para acá. a pasar para acá y ya no lo escribo, ¿verdad? Es una ecuación. Y por eso es que x se podría calcular de esa manera. Veamos con los ejemplos que tenemos en la actividad 2. ¿Ya le hiciste esa o no? No. Bien. Veamos la primera. A ver, la vamos a escribir porque sale muy chiquita. Punto 1. Que dice 3 cuartos es igual a x sobre 20. Y como yo quiero averiguar x, el 20 pasará multiplicando hacia la izquierda. Entonces tendríamos 20 por 3 cuartos es igual a x. Y ahí hacemos la operación. Primero simplificamos cruzado, ¿verdad? El 20 y el 4, ¿se pueden simplificar? Sí. Le saco la cuarta al 4, que es 1. Y la cuarta al 20, que es... 4. La cuarta quiere decir dividido 4. ¿Cuánto es? 5. ¿Me entiendes? La cuarta es 4 dividido 4 en este caso, por eso me da 1. Y acá la cuarta de 20 es 20 dividido 4, que es 5. Y ahora multiplico recto. 5 por 3... 15. Acuérdate que aquí hay un 1 y yo podría hacer... Como se multiplica recto después de simplificar, hago 5 por 3, 15. Y 1 por 1, 1. Pero no vale la pena poner el 1, así que directamente pongo que x vale 15. ¿Me entendiste? Bien. También puedes poner directamente en la calculadora 20 por 3 cuartos y te va a dar 15. ¿Se entendió? ¿Cómo comprobamos esto? Tomo la proporción. Esto sería la comprobación, ¿no? Y sustituimos la x por el valor hallado, que es 15. 3 cuartos igual a 15 sobre 20. Entonces divido 3 entre 4, que nos da 0,75, y 15 lo divido entre 20. Y también me da 0,75. Como me da el mismo resultado, es correcta la proporción. Por lo tanto, es correcto el valor de x que hallamos. ¿Me entendiste? Sí, profe. Ahora me acabo de dar cuenta que sí lo hice. Hice hasta el 3, creo. Ahora voy a mostrarles cómo lo hice. ¿Eso lo hicieron con la profesora? Sí. Ok. Decime directamente los resultados. ¿Cuánto te dio el punto 2? Ahí le digo, profe, voy a buscarlo. Dale. Le voy a usar a la guitarra. No. Los detalles. Sí. Ahora le digo, profesor, en la primera me dio 15. En la primera, o sea, en el punto 1 en el que acabamos de hacer. Sí. Sí. ¿En el 2? En el 2, 1. En el 2, el punto X, ¿el valor de X te da 1? Sí. Ahí creo que no está bien. Bien, 1 sobre 5 igual a X sobre 15. ¿A ese te referís? 1 sobre 5 igual a X sobre 15, ¿no? Este es el punto 2. Bien, hacemos 1 por 15 es lo mismo que 5 por X. 1 por 15 es lo mismo que 5 por X. ¿Me entendés por qué? Medio por medio, extremo por extremo. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Bien. Ahora, 1 por 15, 15 me va a dar igual a 5 por X. ¿Me entendés? Entonces hicimos medio con medio, que es 1 por 15, me tiene que dar lo mismo que 5 por X, que es lo que tenemos acá, 5 por X. Después, hago la multiplicación que se puede, que es 1 por 15, que me da 15, y acá no se puede multiplicar el 5 por la X. Por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer es el 5 que está multiplicando, lo paso dividiendo para el otro lado. 15 dividido 5 es igual a X. Lo que hice es pasar el 5 dividiendo para allá. Y ahora, 15 dividido 5, ¿cuánto es? 3. Ajá, y ese sería el valor de X. Ah, ahí lo voy a cambiar. Bien. Hice igual un procedimiento. ¿Cómo? Hice un procedimiento diferente. Ah, ok. Y el punto 3, ¿lo tenés? ¿Tenés la respuesta? Sí. ¿Cuánto te dio? Menos 28. Hay un error ahí. ¿Querés hacerlo? No. A ver, después te queda el video, ¿verdad? Así que aprovechemos el tiempo. Total, ya sabes cómo te va a quedar el video para que te guíes para hacer de nuevo el 2. Hagamos juntos el 3. Que es menos 8 sobre X igual a menos 2 sobre 7. Entonces, hacemos medio por medio igual a extremo por extremo. Entonces, menos 8 por 7 me debe dar lo mismo que menos 2 por X. ¿Estamos de acuerdo, no? Si te perdés, me avisás. Entonces, 8 por 7 es 56 más, perdón, menos por más, porque si esto no tiene signo es un más positivo, sería menos 56. Igual a menos 2 por X. Luego, el menos 2 que está multiplicando la X pasa dividiendo. Y hacemos 56 dividido por 2, efectivamente es 28. Pero, recordemos de que cuando algo está multiplicando y pasa dividiendo, no cambia de signo. Por lo tanto, sigue siendo negativo. Entonces, el menos 2 pasa como menos 2. Y ahí hacemos regla de signos. Menos por menos, más 28. ¿Se entendió? Y después puedes comprobar poniendo acá el más 28 y dividir 8 dividido más 28. 7 menos 2 dividido más 7. Y te tiene que dar el mismo número en la izquierda y en la derecha, pero tiene que ser exactamente el mismo número. No puede ser el mismo valor absoluto y distinto relativo. O sea, no puede ser el mismo número con signo diferente. Porque si aquí me pones menos 28, este resultado te va a dar positivo después y este te va a dar negativo. Y entonces ya no estaría bien la proporción. ¿Me entendés? Sí. Bien. Vamos al 4. ¿Hiciste el 4? Sí. Ajá. ¿Y cuánto te dio en ese caso? Menos 18. Bien. Ese está bien. Menos 18. ¿Y el otro? El otro no lo hice. Bien. Lo hacemos juntos. ¿Y después te queda para controlar? Bueno. 2 tercios igual a X sobre 4. Este es el punto 4, ¿no? 2 tercios igual a X sobre 4. ¿Está bien copiado? Sí. Bien. Medio con medio, extremo con extremo. O sea, 2 por 4 debe ser lo mismo que 3 por X. Entonces acá nos da 8. Y el 3, ahora que está multiplicando, pasa dividiendo. Y me da 8 tercios igual a X. Que lo puedo dejar directamente como 8 tercios, porque si hago la división 8 dividido 3, me va a quedar 2,6666666, infinita cantidad de 6. Y esa infinita cantidad de 6 se indica poniendo este sombrerito acá. También lo podés poner así. Ese sombrerito, ese arco, te indica que tenés infinito 6. No sé si lo vieron con la profecía. No. Entonces directamente tu respuesta puede quedar como 8 tercios o como 2,6 con el sombrerito. Ah. Bien. Y pasamos al siguiente. Tenemos varios. El 5 no lo copié. Ah. Ah, el que hicimos recién es el 5. Está mal la conversión. Acá es 5. Punto 5. Bien. Prodigamos. ¿Entendido todo hasta ahí, no? Sí. Ok. Vamos al siguiente. No. 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 Vamos al 6. X sobre 25 igual a 4 sobre X. Ahora, siguiendo los mismos pasos, ¿qué es lo primero que hacemos? Aplicamos la propiedad de que medio con medio, extremo con extremo. Entonces, ¿qué pongo? X por... ¿X por quién? Por X. Es igual a... ¿Igual a qué? 25 por 4. Bien. Y X por X, ¿cuánto es? X. X al... cuadrado. ¿Por qué? Porque se suman los exponentes acá. Ajá, efectivamente. Y acá tenemos 1 y 1, se suman 1 más 1, 2. Por ejemplo, si tuvieses X por X al cubo, acá te daría X a la cuarta porque tendrías que sumar 1 con 3. ¿Sí? ¿25 por 4? Sí. ¿25 por 4? Bien. Bien. Y con vos vimos de que si tengo un cuadrado y lo paso para el otro lado como raíz, acá tengo que poner un más menos, ¿verdad? O sea que acá tengo dos respuestas. Una es que X me dé... La raíz de 100 es 10. ¿Estamos de acuerdo, no? La raíz de 100 es 10. O sea que aquí puede haber dos respuestas. La primera respuesta, a quien llamamos X es 1, es más 10. Y la segunda es menos 10. Si vos haces la comprobación con el más 10 o con el menos 10, te da válida la proporción. Lo hagamos para que no queden dudas. Y para que veamos que en realidad, en este caso, existen dos respuestas. Vamos a hacer la comprobación para el más 10 y para el menos 10. ¿Qué es? Comprobación. Para X1 que es 10 y para X2 que es menos 10. ¿Qué es lo que hacemos acá? Sustituimos las dos X por 10. Entonces, acá tendría 10 sobre 25. Debe ser lo mismo que 4 sobre 10. ¿Sí? Entonces, acá me da 0,4 el resultado. Y acá también me da 0,4. Lo podés comprobar con la calculadora. 10 dividido 25, 0,4. Y 4 dividido 10, 0,4. Por lo tanto, es verdadera. La respuesta me salió bien. Ahora, ¿qué pasa si compruebo para el menos 10? Reemplazamos la X por menos 10. ¿Me seguís? 10 dividido 25 es 0,4. Menos por más es menos. Y acá, más 4 sobre menos 10 me da menos 0,4 también. Por lo tanto, también está bien. Tengo dos respuestas para esta situación. Dos respuestas. ¿Entendido? Sí. Bien. Vamos a el punto 7. Veamos el procedimiento. 1 cuarto es igual a X menos 1 sobre 20. Y tenemos que aplicar el mismo método. Medio por medio, extremo por extremo. Entonces, decime qué es lo que tendría que escribir ahora. 1 por 20. Bien. Es igual a... 4 por X menos 1. Efectivamente. Y como X menos 1 es una sola cantidad, la tengo que poner entre paréntesis. Hago una cuenta. 1 por 20 es 20. Aquí aplico propiedad distributiva. 4 por X es 4X. Y 4 por menos 1 es menos 4. Aplico regla de signo, ¿no? Más por más es más. Y más por menos es menos. Sino que estos más directamente acostumbramos a no escribirlo. Y me quedaría así. ¿Estamos? Ahora, este menos 4 lo puedo pasar... Como tengo dos términos, primero elimino el término que no tiene X, lo paso para el otro lado. 20 más 4 es igual a 4X. Hago la suma, que es 24. Igual a 4X. Y este 4 que está multiplicando lo paso ahora dividiendo. Recordemos de que no cambia de signo. ¿Cuándo pasa a dividir? Y hago 24 dividido por 4 es 6. Y ahí tengo esto resuelto. ¿Se comprendió? Bien. Lo bueno es que ya vimos un video completo de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, como que ya queda fácil. Sí. Listo. Ahí estaríamos hasta el 6. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan unos minutos. Te propongo lo siguiente. Que realices hasta ahí. Ahora, que terminemos ahí la... Porque ya nos quedan minutos nada más. Terminemos ahí la transmisión. Hasta eso se va renderizando. Y te voy mandando el video. Y hacé hasta el 9. Ya con los ejemplos que vimos, los vas a poder hacer. Y no sé, tipo 8 y media o 9. Hacemos otro zoom para corroborar lo que hiciste. Y ahora subo el video. Apenas se renderice, lo subo directamente. Para que tengas... Entonces, a las 8 y media, si es que lograste terminar hasta ahí, nos volvemos a conectar. Bueno. Dale. Nos vemos enseguida. Chao, profesor. Nos vemos. Chao.